Madre mía, se nos ha ido ya cinco meses del año, qué barbaridad. Yo es que cada vez que digo la fecha es cuando me doy cuenta de lo rápido que pasa el tiempo. Porque si no, pues vas haciendo hoy tu marcha y un día con otro y dices, bueno, pues parece que no pasaran, ¿verdad? Pues cinco meses, se nos han ido ya del calendario, nos metemos en apenas 18 días en el verano, el veranito que va a ser igual de largo que siempre, que nadie diga que va a ser más largo de lo normal porque va a ser igual de largo que cualquier otro verano. Y nosotros nos alegramos una vez más, en este caso este lunes 4 de junio, de estar delante de los micrófonos para contarles a ustedes, en este caso, la actualidad municipal. Es una alegría porque es síntoma, comentaba off the record con los concejales, de que la cosa funciona. Aquí ya saben que cada 15 días tenemos tertulia de concejales del Ayuntamiento de Murcia o de diputados de la Asamblea Regional. Hace una semana estuvieron estos últimos, hoy les toca el turno a aquellos concejales que están en el consistorio, en la glorieta y que diariamente pues tratan aquellos temas que nos influyen a la ciudadanía, en este caso en Murcia Capital y en sus pedanías. Casi medio millón de habitantes se benefician o se perjudican de las decisiones que se toman en la casa consistorial. Y de eso hablamos aquí en la radio y ustedes pueden escucharlo de diversas formas. Ya saben, a través de la página web rommurcia.es o en la app que de forma completamente gratuita se pueden descargar si tienen el móvil que tengan. Da lo mismo. Es gratis, más de 15.000 murcianos lo han hecho ya en seis años y ustedes si todavía no lo han hecho para escucharnos, pues lo mejor que hay desde luego es la app, pero si están en casa y con el ordenador también pueden hacerlo. Todo vaya por ahí, por la red. Y nosotros estamos presentes en ella desde hace exactamente seis años, que hará el 14 de septiembre, que además este año también cae en viernes de 2012, que fue cuando empezamos a este 2018. Lo he dicho, pasa el tiempo rápido y no lo hacen vale. Voy a saludar ya a quienes están en la mesa, hoy con cambio de roles en los asientos, porque me ha costado identificar a algunos de ellos, en particular a Alicia Morales. Alicia, representando ahora a Murcia. Alicia, muy buenas. Hola, buenas tardes. Es que el PSOE me ha quitado mi sitio. Uy, 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 como empezamos la tertulia. Bueno, que ha llegado antes. Ahora, es la otra voz que acabamos de escuchar. También, también. También, de verdad. También me suelo sentar en este sitio. Es verdad, es verdad. Yo creo que ha sido Ciudadanos. La culpa siempre es de la lanza. Ciudadanos, igual va con no sé quién, que igual va con no sé cuántos. Es lo que tiene Ciudadanos. Bueno, hemos escuchado la voz de Alicia Morales, también la de Enrique Ayuso. Enrique, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Un placer tenerte por aquí. Igualmente. Por supuesto, a Carlos Peña Fiel de Ciudadanos. Carlos, muy buenas. Todavía no has empezado y ya te han altizado. Sí, hoy vengo del parri. Es que, de verdad, Ciudadanos, es que competís en cada jardín. Ay, señor bendito. Y a Sergio Ramos. A Sergio Ramos, el nuestro, el bueno. Pues el otro, el otro es un decir. Te cambiemos. Buenas tardes. Buenas tardes y saludos cordiales, que diría aquel. Y tenemos a Marco Antonio Fernández, que es concejal por el Partido Popular. Marco, muy buenas. Muy buenas tardes. Bienvenido, un placer tenerte de nuevo. Le decíamos off the record que no le habremos tratado tan mal cuando repite por segunda semana consecutiva. O sea, que debe ser verdad. Es cierto, totalmente. Que no se note que te estamos presionando. Que no se note, no, al mínimo. Bueno, quiero preguntarle a los concejales por algo obvio. Yo, como me conocen, ya saben que lo voy a hacer. Así que no estaba en el guión, pero bueno, como si los tuviera, ¿verdad? ¿Saben todo lo que voy a preguntarle ya? Lo primero que voy a preguntar, lo tienen claro, ¿no? Bueno, pues nada, le pregunto a Alicia Morales, la situación política nacional, evidentemente, cómo afecta, cómo cree que va a afectar al panorama, no solo nacional, sino al que nos compete fundamentalmente al regional y local, si es que en alguna cosa puede afectar. Que puede ser que sí. Y en ahora, Murcia, ¿cómo lo veis, Alicia? Bueno, pues yo la verdad es que he vivido estos días con esperanza. Con esperanza porque nosotros llevábamos ya mucho tiempo diciendo que el país y en general creemos que las instituciones, también lo aplico a nuestra región y a nuestro ayuntamiento, por higiene democrática, porque en democracia se trata de eso, de ir cambiando de unos a otros, pues que hacía falta que saliera el PP del gobierno y entrara otro partido. Y eso se ha producido y además se ha producido, yo creo, frente a otras interpretaciones que se han hecho, poniendo de relieve que nuestra democracia ha funcionado y que ha habido una opción de gobierno que ha sido más votada que la otra mediante esa moción de censura. Y en ese sentido yo lo he vivido con mucha esperanza. Y además creo que se abre una etapa muy interesante, que yo confío en que todo el mundo tenga la capacidad y la altura de miras para llevarla para adelante, pero en la que creo que lo que va a tener que predominar, y yo creo que eso es bueno también por higiene democrática, va a ser el diálogo, el consenso, mucho debate político, que es lo que en este país a veces echa de menos, a veces sobra confrontación y falta debate político y faltan ideas y falta proyecto. Y yo espero que esta nueva configuración del gobierno pues permita todo eso. Creo que el cambio de gobierno nacional sí que va a tener cambios también, cambios que nos afectan a nosotros directamente en el gobierno nacional y en el local también. Ahora Murcia, como ya se sabe, porque es verdad que lo dijimos bastante rápido, creemos que, por ejemplo, uno de los primeros cambios que creo que va a repercutir de forma muy directa sobre la vida de mucha gente va a ser la sustitución del responsable de la delegación del gobierno, que nosotros lo hemos dicho abiertamente, pensamos que en estos meses de cargo ha generado mucha confrontación, mucho conflicto ante un problema, el de las vías y el del soterramiento, que es uno de los problemas que yo creo que son sociales más importantes de nuestro municipio en los últimos años y que desde la administración lo que hay que hacer es buscar soluciones, buscar diálogo y no poner multas, que es lo que se ha hecho. Y luego, pues con respecto también a este tema, pues yo confío en que el Partido Socialista, que va a estar en el gobierno ahora, pues haga lo que ha prometido en muchas ocasiones y efectivamente trabaje por solucionar el problema de las vías y por traer un aveso aterrado. Eso por mencionar solamente uno de los problemas que yo creo que puede tener una influencia, no sé, pueden cambiar las cosas, confío. Bueno, pues ha quedado clara la postura de ahora Murcia. ¿Y en el PSOE, por alusiones, Enrique Ayuso? Pues como os podéis imaginar, pues muy contentos, muy ilusionados, con mucha responsabilidad porque siempre desde el Partido Socialista estos temas los vemos con bastante responsabilidad. Nos alegramos, pero al mismo tiempo somos, yo creo que todos los militantes del Partido Socialista somos conscientes de la situación en la que nos encontramos en este momento, de donde venimos, de una legislatura que ha tenido, la verdad, todo tipo de situaciones e incidencias. Pero bueno, había una situación que no se podía tolerar más desde el punto de vista del Partido Socialista y era la necesidad de darle respuesta a esta sentencia que hubo hace unas semanas que condenaba al Partido Popular por corrupción y no podíamos tolerar en un país democrático que el presidente del gobierno siguiera siendo una persona que lideraba al mismo tiempo el Partido Popular y el Partido Condenado. Entonces nos parecía imprescindible darle una salida a esta situación. Se le dio la oportunidad a Mariano Rajoy, lo recordaréis, en la tribuna Pedro Sánchez se lo dijo a Rajoy en varias ocasiones, dimita usted. No tenía tanta ansia Pedro Sánchez por conseguir el sillón como se dice, ya que le ofreció la posibilidad de dimitir y por lo tanto haber llevado la situación por otro derrotero distinto. Por lo tanto, lo primero es regeneración y lo segundo es una oportunidad. Yo creo que en nuestro país tenemos una situación de incertidumbre, de una situación donde hay que negociar mucho, hay que negociar muchísimo y creemos que el Partido Socialista tiene capacidad para negociar con formaciones muy diversas. Tenemos un problema territorial de primer orden en nuestro país, Cataluña, evidentemente. Y luego también tenemos otro problema muy importante para nosotros y es que no parece que salgamos de la crisis, parece por algunos indicadores que ya hemos superado la crisis, sin embargo vemos una situación de precariedad, de desigualdad, de situación social angustiosa. El otro día se daba el dato en la región de Murcia de cerca de un 40% de niños en pobreza infantil y tenemos una situación que no podemos tolerar más y no podemos mirar para otro lado y por supuesto una situación que nos preocupa enormemente. Y por eso pues ya hemos conocido dos noticias. La primera es que se va a crear un comisionado, precisamente un alto comisionado para abordar el tema de la pobreza infantil, un problema muy importante para nuestro país. Y viniendo para acá me ha parecido leer en un tuit que ya hay una primera designación de un primer ministro. Parece ser que Borrell va a ser ministro de los asuntos exteriores y por lo tanto pues entra, muy probablemente entra en el gobierno pues una persona con bastante nivel, con bastante categoría, con bastante credibilidad y yo creo que son noticias muy positivas para España. Lo confirmamos, acepta ser ministro de Exteriores José Borrell. Experiencia no le falta desde luego. Ciudadanos, continuamos por esta banda. Carlos, ¿cómo lo veis? ¿Os habéis quedado un poco fuera de juego, no? Bueno, nosotros consideramos que la actuación y la decisión que llevó a cabo el Partido Socialista es una decisión de una tremenda irresponsabilidad, porque nosotros lo que abogábamos siempre y siempre hemos abogado es que ante una situación de tamaño, de este tamaño de importancia, lo que habría que hacer es haberle dado la voz a los ciudadanos, haber permitido pues que la gente votase y que la gente decidiera pues cuál es el castigo o no que tendría que tener el Partido Popular. Y es lo que nosotros consideramos, porque nos parece pues como mínimo muy sorprendente que justo al día siguiente, a primera hora de la mañana, después de haber salido a la sentencia, el Partido Socialista presentase la moción de censura cuando tenemos conocimiento de que ni la propia Susana Díez, que lleva, que aporta un tercio de los diputados en el Congreso Nacional, supiera la asistencia de esa moción de censura. Por lo que da a entender pues que lo hicieron todo deprisa y corriendo y sin contar pues ni siquiera con el apoyo de los suyos. Eso por un lado. Y por otro lado, ciertamente el voto a favor de la moción de censura fue de parte de más de 20 partidos políticos. Partidos políticos nosotros nos preguntamos si la política del país, ¿quién la va a dictar? ¿Es el Partido Socialista o personas como Puigdemont o Tegui o a lo mejor el señor Torra? ¿Quién va a dictar la política del país? Que es lo que a nosotros pues nos interesa. Y por eso nosotros hemos dicho siempre pues que deberíamos haber hecho pues unas elecciones para que la gente decidiera pues quién quiere que le gobiernen. Bien, es una opinión. Sergio Ramos, ¿quién cambiamos? Pues yo creo que desde el viernes se respira mejor. El ambiente viciado que había en la política española con un partido corrupto. Muy rápido, ¿no? Condenado por corrupción. Ya, pero cuando se escondaba la ventana rápidamente entra algo de aire y se puede respirar mejor. El partido corrupto que estaba en el gobierno ha sido desalojado. Somos probablemente el único país de Europa que ha tenido un partido corrupto gobernando con sentencias tanto tiempo. Cuando ha quitado la caja B, la financiación ilegal, etcétera. Pero no solo eso, estamos viviendo en nuestro país un reproceso de libertades bestial. Condenando a raperos, condenando a cantantes, con miedo en las calles, condenando actividades sociales. Y todo eso tenía que cambiar. Por eso creo que todos nos hemos alegrado de que el Partido Popular sea desalojado. Creo que además debe ser desalojado el resto de instituciones y debe sufrir como mínimo un proceso interno de depuración muy importante. No podemos permitir que un gobierno, un partido que sea financiado ilegalmente, que ha acudido dopado a las elecciones, sea gobernando comunidades y ayuntamientos como lo está haciendo. Y ahora tenemos un reto de cambiar las cosas. Yo creo que el Partido Socialista tiene un reto. Yo creo que Unidos Podemos apoyó la moción censura por responsabilidad, una responsabilidad histórica para echar al Partido Popular. Pero ahora es el momento de los hechos. Y aquí en la región de Murcia los hechos son claros. Todos los vecinos y vecinas en el sentido mayor van a brindar con Cava el día que Bernabé deje de dar al Gobierno. Pero sobre todo van a brindar cuando se confirme que el AVE no llegue a la superficie. Y yo creo que es algo que el Gobierno de España debe hacer. Y yo creo que los murcianos necesitan ya la cuestión urgente, que no me cae duda de que se tomará por parte de los que tengan el control de forma rápida. ¿Qué solución se le da tanto a la represión que se está viviendo en las vías como a la llegada de la superficie? Y también nos sirvió el día del viernes para marcar un poco el escenario político de los próximos años. Un Partido Popular fuera de todo, un expresidente del Gobierno ya en el VAR mientras que se debatía sin censura. Y un grupo como Ciudadanos ya totalmente enmarcado en la extrema derecha, totalmente enmarcado en apoyarse en los periódicos o que diario que hablábamos hace poco o La Razón estaba ese día muy con Ciudadanos. Yo creo que Ciudadanos se han marcado en la extrema derecha y, bueno, por ese sitio político, ya el CIS lo anunciaba en la última encuesta, que la gente que se autoubica en el 10 en la escala ideológica, en más del 50% vota Ciudadanos y entrepresada con Ciudadanos, te lo quedo claro. Teniendo claro eso, pues tendríamos que… Yo creo que los ciudadanos y ciudadanas se dan cuenta de cuáles son las opciones políticas. Y si Ciudadanos en un momento que hace un partido de centro, hacía tiempo que se le abandonó a la izquierda. Bueno, 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 bueno. ¿Cómo ha venido Sergio Ramos, eh? Ha venido, ha quedado desayunado porque te has despachado, te has despachado, a gusto. Bueno, yo dos cosas muy rápidamente, solo una. Muy rápido, perdón. La primera, todos, todos contentos, ¿no? Yo ya verás cómo Marco Antonio contento, no está con el panorama. Eso ya te lo adelanté. Al igual que muchísimos millones de españoles, evidentemente. Exactamente. Y luego, me has dejado colgado, eh, con lo de Ciudadanos de la extrema derecha ya. Y otra cosa, otra cosa importante, otra cosa importante, y te lo digo rápido. Yo no observaría ya nada, ninguna decisión que haya tomado nadie porque aquí todavía ninguna, todavía nadie ha tomado ninguna decisión. Lo digo por lo del AVE. Cuidado porque luego las cosas, lo digo porque es muy importante y yo creo que tenéis al final una responsabilidad muy grande de cara a la ciudadanía. Entonces, seguramente muchas personas que hayan podido escucharte van a pensar, ojo, mañana se para lo del AVE, esto va todo de maravilla, espérate, espérate, porque luego te van a decir, tú no dijiste que… Yo te lo digo porque te tengo cariño. Lo que he dicho es que hay un deber y yo he visto al secretario general del Partido Socialista de la región de Murcia en las vías. Sí, 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 pero también ha dicho que no entiende que se tenga que parar nada. Yo espero que el Partido Socialista esté a la altura de las circunstancias y confío en que no vaya a traicionar a los vecinos, a los miles de millones de vecinos que se movilizan cada día. Por eso confío que antes o después va a solucionar la cuestión del AVE y que el AVE no va a llevar en superficie a Murcia, como por cierto el Partido Socialista ha apoyado muchas veces en el Pleno de Murcia y la Asamblea y en todas las instituciones. Bueno, Marco Antonio, mira a ver cómo te arreglas. Tómate tu tiempo. Tengo que decir algo, ¿no? Algo te va a tocar. Vamos a ver. Bueno, el relato de Sergio lo he visto tan alejado de la realidad, pero que me viene muy bien el comentario que has hecho con lo del AVE. Porque ahora hay una cosa, entre toda la negatividad creo que va a haber una cosa positiva. Y es que los partidos de la oposición que básicamente su misión es hacer política, no tienen que gobernar, no tienen que hacer lo mejor para la ciudadanía ejecutivamente, tienen que plantar ideas, lanzar ideas y lanzar ideas contrarias a las del Gobierno para desgastar al Gobierno, que creo que es lo que han venido haciendo sobre todo con el tema del AVE. Ahora el Partido Socialista se va a enfrentar a la realidad. Va a ver que hay un proyecto de soterramiento que está en marcha y, claro, no lo va a poder parar. El argumento de no, es un soterramiento, pero no es soterramiento, como defiende aquel compañero Sergio de que eso es mentira y tal, que va a estar lanzando y su campaña de estos últimos años es negar la evidencia. ¿Pero no llega soterrado a Murcia? No, pero no. Yo te he respetado tu turno. Hay un proyecto de soterramiento que, para no dejar a la ciudad de Murcia sin tren durante tres años o cuatro, pues se está compatibilizando. Es un esfuerzo mayor, pero que se está haciendo. El soterramiento se está haciendo. Entonces, ahora el Partido Socialista, cuando llegue, pues lo tendrá que decir a vosotros igual, que el Partido Popular os lo estaba diciendo. Por ahora será el Partido Socialista el que lo tendrá que decir con la claridad. Oiga, señores, que es que aquí hay un proyecto de soterramiento que está en marcha y no podemos tirar a basura 100 millones por contestar a unos partidos políticos, porque es vuestra campaña electoral y no podemos hacer la campaña electoral tirando un dinero. Ese es mi punto de vista, en el que yo entiendo que vosotros no estéis de acuerdo, pero es un proyecto que con el caminar de los meses… Disculpad, el amesoterrado no es para contentar a unos partidos políticos, es para cumplir un compromiso que vosotros mismos asumisteis en el año 2006 y para contentar la demanda bastante razonable de unos vecinos y unas vecinas que están viendo cómo se les parte la ciudad en dos, cómo se quedan aislados. No, no, no. Estaba hablando del Partido Socialista, digo que no va a parar un proyecto para contestar a vosotros. El proyecto va a seguir como estaba, que es hacer el soterramiento, porque los 150 años que lleva la ciudad de Murcia partida por el tren, pues ahora va a ser una realidad y ha sido una batalla política en la que se ha metido la propia plataforma de soterramiento, que podría haber tenido esto un triunfo por una reivindicación justa de que quitar una barrera que partida la ciudad y ahora por haberse metido en una lucha política exclusivamente, pues es la plataforma anti-AVE y anti-soterramiento. Eso no es cierto, perdona que te lo diga. La sensación es una sensación que tengo yo. Es una sensación tuya, que tienes tu actitud a nivel personal y que probablemente mucha gente dentro de tu partido tenga, pero la realidad es que la gente de la plataforma lleva años esperando y te insisto, desde el 2006, con la promesa de que el AVE iba a llegar soterrado, cosa que ya de entrada no va a ser así, porque el AVE va a entrar en una vía que dicen provisional y que todavía ni siquiera tenemos muy claro. El otro día en Junta de Portavoces otra vez nos pusieron plazos, los plazos van cambiando una vez a otra, todavía no tenemos muy claro si es que esa vía provisional, durante cuánto tiempo va a ser provisional, si es que alguna deja de serlo y cuándo se va a terminar su otorramiento. Porque eran dos hace una semana. No obstante, quiero escuchar a Margo Antonio terminar su relato, por favor. Sí, me ha gustado terminar. No, no, yo no sé, la verdad que no sé exactamente los plazos, pero estamos hablando de una obra de 600 millones de euros, no sé lo que tarda exactamente en ejecutarse, pero dos, tres, cuatro años son fáciles. En cualquier caso, dejar todo ese tiempo si entrenar a la ciudad de Murcia, pues la verdad que no le veo ningún sentido y creo que la opción que se está haciendo, pero bueno, como decía ahora el Partido Socialista, que va a ser el que va a llevar las riendas de ese proyecto, pues será el que podrá decir si ahí realmente hay aveso aterrado o esto era un paripé, no estamos gastando ahí 100 millones de euros para, no sé exactamente para qué. Pero bueno, lo que sí quería, bueno, lo que no puedo admitir, me he callado por esperar a que terminéis, pero que sigáis con el discurso del Partido Corrupto, condenado por corrupción. Recuerdo que hasta el día de hoy el Partido Popular no ha sido condenado por corrupción. Perdón, 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 vamos a ver, vamos a ver, la sentencia, que al Partido Popular está condenado a asumir una restitución de un dinero porque se ha beneficiado, pero no como Partido Popular, hay unos señores, perdón, hay unos señores que eran del Partido Popular, a título lucrativo, implica que no tenía conocimiento de los hechos, ¿no? La sentencia no dice eso. No, 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 a título lucrativo esa calificación es un detalle y sé que queda muy feo estar poniendo matices, pero es que cuando no es verdad, no es verdad, no es verdad, no es verdad, no es verdad y por cualquier cosa más nimia, o sea, esto ha sido una excusa y vale, entiendo que cualquier excusa puede valer, pero esto del partido corrupto, el partido no es corrupto porque un partido no puede ser corrupto. Yo creo, yo creo que exactamente una caja de financiación de dinero. No voy a admitir, no voy a admitir eso, admito, admito, como pasa en vuestros partidos, vamos a ver, vamos a ver, que todos estáis en un partido en el que tenéis compañeros que han cometido algunos delitos condenados de toda clase y no sois, y vosotros no compartís. Claro, la diferencia es cómo actúan esos partidos cuando se detecta una mala llena. A título lucrativo significa que se ha lucrado, que se ha beneficiado de esa caja B, eso significa atítulo lucrativo, porque se ha beneficiado, lo utilizado, eso es lo que significa, lo pone en la sentencia, y es una cuestión de lenguaje. El Partido Popular, según la sentencia, se ha lucrado, se ha beneficiado de un dinero ilegal. Esa sentencia es lo que dice que en un pueblo de Madrid, unas personas que eran de... Es el argumentario, que ya lo conocemos todos porque nos estamos oyendo estos días. ¿Cuántos de vosotros habéis leído la de esa parte de la sentencia? Yo la de esa parte también, la sentencia entera no. Independientemente de eso, creo que ha sido una excusa para... porque cualquiera de vosotros, en vuestro partido, tenéis casos, desde mi punto de vista, mucho peores, más sangrantes, cuantitativamente, e incluso delitos mucho más graves. ¿Cuáles? ¿Cuáles? El ventilador. No, el ventilador. Esa es la cuestión, esta es la cuestión, esta es la cuestión de decir, bueno... Ese es el ventilador, siempre se le ha llamado la política del ventilador. Claro, claro, pero aquí... Todos callados, todos callados, porque en todas casas cueste nada más. Pero yo me preguntaría, por desencallar un poco el tema, me preguntaría qué piensa el Partido Popular. Yo, es que, bueno, al margen de que yo creo que cuando un partido llega a esos niveles de putrefacción interna, lo que tiene que hacer es salirse del poder, primero por el bien de los ciudadanos, por el bien de las propias instituciones democráticas y por el bien del propio partido. Ahora se tiene que regenerar y eso lo tiene que hacer en la oposición y no en ningún drama. A título personal, yo veía estos días las imágenes de Rajoy y todo esto cuando la moción de censura, aunque realmente el numerito del VAR me parecía impresentable, pero yo entiendo que a título personal a mí me daba pena estar pasando por esta situación, pero es que esto no es nada personal contra nadie. Esto es una cuestión política y a mí lo que me gustaría que me contestaras es qué piensa el Partido Popular cuando ve a todo un congreso de un país, a todo un parlamento, partidos de distintas ideologías, de distintos ámbitos, todos con un acuerdo claro. El Partido Popular debe salir del gobierno. Es muy significativo. Me gustaría, si es que el Partido Popular no va a tener nunca ni un gramo de autocrítica para darse cuenta de que hay cosas que ahora mismo no lo legitiman para estar en el gobierno. Pero es que el Partido Popular es totalmente consciente porque recordamos que esta sentencia es el caso Bárcenas-Gurte, que llevábamos ya, no sé cuánto, 2002, ¿no? Llevamos ya catorce años con esto mismo. O sea, llevamos catorce años recibiendo, pues, todo tipo. Hemos perdido, evidentemente, hemos perdido votantes, hemos perdido confianza, pero por este mismo caso. Pero ya ir machacando y machacando y machacando y machacando y machacando y machacando el mismo caso. Y machacando el mismo caso y, evidentemente, pero ¿cuál es la responsabilidad política de esa? Alicia, Marco. Pero ¿qué responsabilidad política es esa? Si la gente que estaba ya no está. Si la gente que hizo eso dejó de estar en el Partido Popular. Ahí están los apuntes de Barcena. Alicia, de verdad, no quiero entrar en el debate. Es que no nos conduce a nada. Yo creo que la gente quiere escuchar otra cosa. Quería preguntaros por la política nacional porque es obvio que nos afecta, pero no quiero llevar por el debate de la corrupción porque es agotador y no aporta absolutamente nada. Entonces, no sé si Marco Antonio tiene que terminar de decir algo al respecto de los temas que están sobre la mesa o le dejamos a Enrique Ayuso que ya sobre el tema del soterramiento, que me parece notable, intervenga y de la opinión que todo el mundo está esperando y está deseando escuchar. Es ¿qué hará el Partido Socialista con el tema del ABI y el soterramiento? Adelante, señor Ayuso. Pero como me gusta no dejar temas sueltos. Ya sabía yo que no ibas a terminar. Venga, cábalo, cábalo. Claro, es que dice, no hemos sido condenados por corrupción. Pues desgraciadamente quererse la sentencia va a leer literal. Pero es que no merece la pena, Enrique. No, no, ese es un argumentario. No, no, que yo no te quiero impedir nada. Estás en tu casa, hombre. Dí lo que tengas que decir, pero bueno, en fin. Si no lo he dicho todavía, como si no, pues dicen que es el argumentario. Estoy leyendo la sentencia y dice que desde su fundación estableció un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional. Esto no lo dice el PSOE, esto lo dicen los jueces. Y por lo tanto, pues tú le puedes quitar tierra. Dos de los tres. No debes mal. Dos de los tres. Uno de los tres dice que no, que eso sobraba. Sí, porque no está acreditado. Pero a esto no, a este asunto no. A este había coincidencia. No, no. Había divergencia en otros temas. No, el tercer juez dice que no ha lugar a esa implicación como partido. Es lo que dice en su voto particular. Dice que no está acreditado en esa parte. Pero Marco, ¿te valen las sentencias judiciales o no te valen? A mí me valen. A mí sí me valen. Y se puede recurrir, etcétera. Pero aquí hay una afirmación que es terrible. Y por lo tanto, pues no te gusta. Me alegra que no te guste. A lo de la B. Por supuesto. Y otra cosa. Vamos. Tampoco quiero dejarlo sin decir nada, la intervención de Carlos. Que estamos apoyados por 20 partidos políticos. Hombre, que venga una persona que pertenece a Ciudadanos. Que tienen en la bandera que se acabó el bipartidismo. Que entramos nosotros, entramos los otros, entramos los demás allá. Que es negociación y que critiquéis la negociación. He mirado, porque me ha dado tiempo a ver, con cuántos escaños fue elegido Mariano Rajoy, presidente del gobierno. 170. ¿Con cuántos escaños fue elegido Pedro Sánchez? Si no recuerdo mal, 180. Hombre, yo creo que no se puede decir, nosotros menos, que somos instituciones representando a nuestros partidos políticos, no se puede decir que unos escaños valen más que otros. Pues 180 diputados de diferentes partidos políticos, pues le han dado su confianza a Pedro Sánchez. Pues ya tiene incluso más que los que consiguió Mariano Rajoy. Yo creo que eso tiene que tener el respeto de todo el mundo. Y entrar ahora, si separatistas, si terroristas, si no sé, me parece, vamos a ver, yo no sé si el PSOE no ha dejado claro lo que piensa sobre el terrorismo. Desgraciadamente es que se ha matado gente del PSOE. O sea, si el PSOE no tiene claro lo que pensar sobre el terrorismo, y quiero recordar que siendo Rubalcaba y Zapatero presidente del gobierno, Rubalcaba ministro del interior, se acabó con ETA. Creo que se han dado muestras claras de nuestra posición frente al terrorismo, nítida y, bueno, sin decir que los demás no, los demás también. Pero nosotros, desde luego, no hemos tenido ahí ningún complejo ni ninguna situación ambigua. Y con respecto al tema del separatismo, pues, hombre, yo creo que el PSOE ha hablado con bastante claridad en las elecciones catalanas e incluso apoyó la aplicación del artículo 155. Por lo tanto, creo que también se ha posicionado ante temas muy delicados para los españoles de una manera también muy nítida, muy clara y muy contundente. No, pero ¿dónde está la hipoteca? ¿Dónde hemos firmado nosotros algo? ¿Y si ha ocurrido lo contrario? ¿Y si lo que está ocurriendo es que hay un giro de otros que están aprovechando precisamente que esté el PSOE al frente porque confían más en una salida de un tema que se ha enquistado? ¿Y si es al revés? ¿Y si en vez de hipotecarnos lo que está ocurriendo es que hay gente que está queriendo aprovechar las circunstancias para darle una salida a un problema que no va a ninguna parte? Lo mismo lo veremos en los próximos meses, de todos modos, ¿no? Con respecto a Murcia, con respecto a la región, yo creo que tenemos desde luego muchas cuestiones encima de la mesa. El tema del soterramiento. Pues quiero recordar, quiero recordar aquí, que el que firmó el acuerdo, el famosísimo acuerdo de 2006 fue el Partido Socialista. Por lo tanto, para nosotros el tema del soterramiento, hombre, si lo dijimos hace 12 años, en aquella firma participó el Gobierno Regional y el Ayuntamiento de Murcia. El Gobierno Regional, liderado por el Partido Popular y el Ayuntamiento de Murcia, liderado por el Partido Popular. Y en representación del Gobierno de España estaba el Partido Socialista, estaba Rodríguez Zapatero. Y fuimos nosotros los que en 2006 dijimos que había que hacer el soterramiento de las vías del ferrocarril aprovechando la llegada del AVE a Murcia, ¿no? Y yo creo que esa es la posición que mantuvimos entonces y es la que vamos a mantener ahora. Hay que hacer el soterramiento y habrá que llegar al Ministerio y habrá que mirar los números y habrá que confirmar lo que ha dicho Marco, que hay dinero suficiente para hacer el soterramiento. Pero, desde luego, lo que también hay es mucha falta de credibilidad. Tienes que reconocerlo, Marco. El Partido Popular no ha convencido a la gente. La gente que se manifiesta todos los días en las vías no se lo cree. Y, por lo tanto, pues habrá que poner encima de la mesa todos los contratos y darle garantías a todo el mundo de que el soterramiento tiene que ser una realidad. Y esto, desde luego, es el compromiso del Partido Socialista de la región de Murcia. Así lo ha expresado el secretario general, Diego Conesa. Vamos a exigir que se haga el soterramiento. Que ya lo llevaba bastante iniciado el Partido Popular. Pues bueno, lo llevaba muy iniciado, pero también llevábamos muchos retrasos. Desde que el anterior consejero de Obras Públicas y actual delegado del Gobierno todavía, en funciones, dijo aquello de que íbamos a tomarnos la uva en la Puerta del Sol. Pues fíjate si eso, que eso no sé cuándo era, cuando no lo teníamos que tomar. Sí, 2015. 2015. Pues han pasado ya casi tres años. Por lo tanto, hay una gran falta de confianza. Yo creo que, yo espero, desde luego, del Partido Socialista que ponga encima de la mesa claridad de que ese soterramiento se va a hacer, pero ya. Pero de forma inmediata y de forma rápida, si es posible. Y, por cierto, quiero recordar que en este Pleno del Ayuntamiento de Murcia, cuando comenzamos, lo recordaréis todos los que estáis aquí, cuando comenzamos en el primero de los debates que tuvimos, en julio, me parece, que fue en julio de 2015, ya llevamos el tema del soterramiento. Y entonces el Partido Popular se conformaba con hacer un mini soterramiento a la altura del paso a nivel de Santiago del Mayor. Afortunadamente, se le hizo cambiar de oposición al Partido Popular, el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Murcia y el Partido Socialista y el Ciudadanos en la Asamblea Regional. Y se consiguió que se comenzaran las obras del soterramiento, si alguna vez comienzan, desde la senda de los Garres, cumpliendo realmente con el compromiso del Acuerdo de 2006. O sea, yo lo que espero de mi partido es, desde luego, que sea coherente con lo que ha dicho, lo espero y estoy convencido que va a ser así, que sea coherente con lo que dijo en el año 2006 y el soterramiento en Murcia sea una realidad. Uy, cómo no se ha dejado el cuerpo, ¿eh, Enrique? O cualquiera le contesta ahora. Ya se tiene que pegar un trago de agua porque... Yo sigo diciendo lo mismo. Alicia, va. Sigo diciendo que con este tema, bueno, pues es muy fácil hablar. Le ha sido muy fácil y lo siento decírtelo porque, efectivamente, yo te digo, desde el tiempo que estoy yo en la corporación, tres años ya, y cuántos bailes de fechas hemos visto, cuántos contratos, de cuántos contratos se nos ha hablado que luego no estaban, de cuántos modificados, complementarios, que no sabemos muy bien ni siquiera lo que hay ahí. Cuánto dinero derrochado, tú que estabas hablando de dinero, Marco Antonio, cuánto dinero derrochado, cuánto dinero a saber en qué bolsillos ha ido a parar durante todo este tiempo, en torno a unas infraestructuras que estamos viendo, además, que se han aprovechado también como pequeños nichos o grandes nichos de corrupción. En fin, todo eso yo confío que el tiempo lo aclarará, todo se investigará, y entonces iremos viendo dónde están las responsabilidades de cada cual. Decía Enrique una cuestión muy importante, que es el convenio de 2006. En el convenio de 2006 el AVE llegaba soterrado a Murcia. Se hacía una vía provisional para las cercanías y los trenes de estalgo, etcétera, pero el AVE llegaba a Murcia soterrado. Esa es la reivindicación fundamental de los vecinos hoy en día, que no quieren que el AVE llegue en superficie con las catenarias, con los muros, etcétera. Y sobre eso llevamos ya varios meses girando. Los vecinos, la ciudadanía en general no quiere que venga en superficie. Y creo que ese es el punto de fricción. Todos estamos de acuerdo en que se soterre, pero los vecinos no quieren estar cuatro años, como mínimo, porque no confían en si quieren cuatro años, con los muros y con las catenarias. Sergio, y recuerda que hay gente que no se cree que se va a hacer el soteramiento directamente. La mayor parte de los vecinos piensan que la vía provisional no es provisional. Que se va a quedar para siempre. Y luego, ¿habéis visto la pasadela? ¿Habéis visto la pasadela? Es un monumento a la improvisación, a la falta de planificación y a la falta de pensar en el bienestar de la gente. Es que es tremendo que los gobernantes y los dirigentes no escuchen a los ciudadanos de esos barrios. De hecho, acordaros que ya nos manifestamos. Una de las manifestaciones más multitudinarias, por no decir la que más, de toda la historia de Murcia fue cuando nos manifestamos, creo que fue en septiembre. 30 de septiembre. ¿Verdad? El 30 de septiembre. 2017. Entonces, ¿qué ocurre con los representantes de los ciudadanos? Nosotros no, pero son los que gobiernan. ¿No le están haciendo caso a toda esa gente que se estaba ahí manifestando? ¿Que esos son los que dicen que quieren que llegue el AVE primero soterrado? ¿No? Pues, bueno, pues igual en las urnas podrán durar. Yo recuerdo que la solución que van a entrar los vecinos, creo que es la mejor, es que el AVE se quede provisionalmente en Beniel o que nos esperemos a soterrar para traer el AVE a Murcia. Y eso es el proyecto que el nuevo gobierno tendrá que valorar, tendrá que hacer los estudios y tendrá que moverlo en marcha. No me cabe duda de que los vecinos van a ser esta vez escuchados. Último turno de cierre y le dejamos que se explique a Marco Antonio sobre este asunto lo que tenga que añadir. Recordando que hubo pleno la semana pasada en el ayuntamiento, el jueves, y se aprobó una partida para el soterramiento valorada en 3,6 millones de euros. Y no recuerdo mal, ¿no? Vale, no, yo básicamente un poco lo que venía diciendo antes. Yo creo que ahora el Partido Socialista, una vez que esté al frente de ADIF, que al final es la empresa pública que está llevando a cabo el proyecto, pues verá que, por lo que yo conozco del proceso en el que está, la parte en la que está lo que es la sobra, el proceso de contratación, todo lo que estaba previsto tan avanzado, dudo que ahora echen marcha atrás, lo paralicen o lo alteren, porque al fin y al cabo, lo que decía de alguna manera también Alicia, todas las modificaciones, retrasos, ha sido porque se ha ido, sí que se ha ido escuchando a la gente la medida por presiones, por méritos vuestros, por lo que sea, en la asamblea, como habéis comentado, pero sí que se ha ido modificando el proyecto, ampliando el soterramiento de lo que inicialmente en una pequeña parte se ha ido ampliando muchísimos metros, muchísimos millones de euros, por supuesto, modificaciones de proyectos y alargar los tiempos de la obra. Yo creo que el Partido Socialista, como partido en el Gobierno ahora responsable, pues continúa el proyecto que está en marcha ahora mismo y concluirá completando los plazos que ya ha marcado. Y ya que lo habéis recordado, 3,6 millones de euros que aprobamos en el último pleno y un crédito extraordinario para poner la parte que le corresponde al Ayuntamiento de Murcia en el soterramiento, hay que recordarle a la gente que el soterramiento lo paga en la mitad aproximadamente, un poco más de la mitad lo paga el Gobierno Central y el resto, creo que era un 66% lo pone el Gobierno Central y el resto lo pone entre la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Murcia. Creo que el Ayuntamiento pone el 8%. Y para destinar ese 8% se necesitaban 3,6 millones de euros más y el último pleno votamos a favor. ¿Quién votó a favor, Marco? El Partido Popular y el Partido Socialista. Y lo digo, fíjate tú, a mí que no me gusta hablar de votar con el Partido Popular por no sé qué cosa que me pasó en la infancia, ¿no? Pues bueno, pues hemos aprobado y mientras que los compañeros que están aquí, pues han tenido más precaución porque no se fían, porque no encuentran que ese sea el método más adecuado, porque les habría gustado hacer las cosas de otro modo, pero desde luego hay una voluntad clara por parte del PSOE de que el soterramiento se tiene que hacer. O simplemente, Enrique, porque estamos hartos y hartas de la opacidad y la falta de transparencia con la que está envuelto este sistema. Yo os quiero recordar, con la mejor voluntad del mundo, nosotros que hemos ido mucho a las vías, hemos llegado a pedir hasta una visita a ti para que nos enseñen la obra. Pero Alicia, si no ponemos el dinero, no lo hacemos. Enrique, no hemos recibido contestación. Pues claro que no, claro que no. Tema importante que quiero cambiar de acuerdo. Por tanto, de consenso, de información, no hay. Lo ha dicho muy bien Sergio, ha dicho que está convencido, yo también estoy convencido, de que las cosas van a cambiar y desde luego se les va a escuchar a los dos. Sobre la modificación presupuestaria del Pleno, hay que decir que fue algo muy extraño. En el mismo expediente, el Partido Popular, con toda la intención, metió los 50 proyectos de inversión en pedanía del Plan de Extranjera de Inversiones junto con el dinero de soterramiento. Un expediente que no tenía nada que ver una cosa con la otra. Igual que se reformaron la cera, que hacen el soterramiento, todo eso en el mismo expediente. Con lo cual, por eso, nos tuvimos por responsabilidad, porque el plan de inversión, no es el momento de debatirlo, pues tenemos nuestras dudas. No estamos en contra de esa inversión, pero tenemos nuestras dudas, sobre todo cómo se han decidido las inversiones y cómo se creó ese plan en un acuerdo presupuestario entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Pero siempre estamos en lo mismo, Enrique. Si no es una cuestión de que no queramos que el ayuntamiento ponga los 3 millones o lo que sea que le corresponda al soterramiento. Una falta de confianza. No es falta de confianza. Lo tengo clarísimo. Una falta de confianza y un hartazón en unos procedimientos que no son los procedimientos que se deben utilizar en una institución transparente, limpia y consensuada con todos los grupos que se han hecho. Totalmente de acuerdo. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que esos tres y pico miembros de euros hubiesen venido en un solo expediente presupuestario. Todos, o yo creo que todos, me atrevo a decir que todos, habríamos votado a favor si fuera un expediente individual de... El PSOE valoró que no se podía perder ni una sola oportunidad, aunque no nos gustaran las formas, pero no se podía perder ni una sola oportunidad para financiar el soterramiento. En lo que se aprobó, en qué parte es la que no estás de acuerdo, Carlos. Lo que estoy diciendo es que era un expediente global de 17 millones de euros y nosotros consideramos que de esos 17 millones de euros eran 14 para pedanías y tres y pico eran lo del soterramiento. Por eso digo que en cuál de las dos es la que no estabais de acuerdo. No, que nosotros queríamos hacerlo, haberlo votado en dos expedientes distintos. Pero porque en cuál de los dos ibas a votar en contra o te ibas a abstener. No, simplemente pues por transparencia y por hacer las cosas ordenadamente, correctamente, nos habría gustado haber votado a favor en los dos expedientes distintos. Ya, pero bueno, si estabas de acuerdo en las dos cosas, ¿por qué no las votaste a favor? Bueno, pues también teníamos cinco expedientes en total, podríamos haber hecho un expediente solo. No, porque para eso hay una comisión ahí que se explicó que no estamos hablando de 100 expedientes, estamos hablando de un expediente con solo dos partidas, que no se… Marco Antonio, la posición de muchos de nosotros… Con respecto al plan de pedanías, no… Con respecto al plan de pedanías, pero en vuestro caso lo tengo claro que no estáis de acuerdo con… No, yo no es que no esté de acuerdo en que se invierta en pedanías, al contrario, si hemos sido los que más hemos dicho una y otra vez que se tiene que cumplir el reglamento y un 8% de inversión en pedanías. Yo no estoy diciendo que entiendo que el argumento es que no estáis de acuerdo con el sistema. Y luego, perdona, o sea, es que encima ya llega a plena una lista con una serie de obras distintas a la primera que se nos enseñó, la reunión aquella con el concejal, es que todo… En fin, y además que son obras que la mayoría de ellas no se han decidido en juntas, no se ha priorizado. ¿Qué es lo que yo le dije ya al concejal en su momento? Si es que aquí hay que hacer un diagnóstico y tener claras cuáles son las prioridades. No se trata de empezar a gastar dinero para contento del pedanio del partido de turno. Y ahí también hablo de los tres partidos que estáis presidiendo juntas. Hablo del Partido Popular, del PSOE y de Ciudadanos. Personalmente no creo que sea la manera de gastar el dinero. Hay que hacer un estudio, un diagnóstico, ver cuáles son las prioridades y ver dónde realmente hay que invertir. Quiero cambiar de tema, si me lo permiten los concejales. Yo quería saber, Carlos, cuál de las dos cosas no estaba de acuerdo. Sí, no te va a contestar. No, yo tampoco, porque ya se la he preguntado. Yo voy a poner las dos cosas juntas, ¿de acuerdo? Vale. Un poquito de orden y concierto. A los ingenieros nos gusta el orden. Tiago y Sierra España con el permiso de los concejales. Cambio de asunto. Hay un tema en este caso que sí que van a poder tratar conjuntamente PP y Ciudadanos. No, PSOE y Ciudadanos. Lo digo desde hace… he perdido la cuenta. Me lo recordará Alicia, que seguro que la tiene en la mente más clara que yo. Desde que apreciaron las aquellas informaciones en el diario La Opinión sobre tu compañera, sobre Ángeles Moreno-Micol, ha pasado algo más de un mes aproximadamente, un mes y medio quizás. Pues empezó la campaña el 21 de abril. Pues ha pasado más de un mes, justo un mes y medio. Prácticamente desde entonces ha habido otras informaciones que se han ido advirtiendo a propósito de las presuntas ilegalidades en las que había incurrido Ángeles Moreno-Micol, en este caso ya en referencia a su casa, a una casa que tiene la huerta en Murcia y que, bueno, pues parece ser, insisto, que presenta presuntas irregularidades. Para aclarar el tema en cuestión, Ciudadanos y PSOE se han puesto de acuerdo y han pedido que, bueno, pues insisto, que se aclare la situación. No sé quién de los dos, básicamente le han pedido a la Concejalía de Urbanismo que aclaren la situación de la Casa de la Concejala. No sé quién de los dos quiere empezar. Pues venga, tú por hablar. Yo voy a decir lo que nosotros hemos dicho, ¿no? Si se está hablando en la prensa de que se ha cometido una irregularidad, pues lo lógico es que si el Ayuntamiento de Murcia conoce que se ha producido alguna… ya que le está mencionando al Ayuntamiento de Murcia, por una parte por un recibo del IBI o por una parte por un recibo del agua, pues si el Ayuntamiento de Murcia tiene algo que decir, que lo diga. ¿Y si no? Porque si no tiene nada que decir, porque no se está cometiendo ninguna irregularidad, en mi opinión también debería decirlo. Ángeles ha dado explicaciones, por cierto. Yo le he oído hablar de que no podía pagar el recibo del IBI porque no había dado el alta a la piscina hasta muy recientemente. Algo así me ha parecido. Sinceramente tampoco le he prestado mucha atención. Pero me ha parecido que decía algo así. Por lo tanto ha dado una explicación. Pues bueno, yo creo que es una explicación bastante importante para tenerla en cuenta. ¿Pero le vale al Partido Socialista esa explicación? Entonces, lo que le hemos dicho al Ayuntamiento, ¿Usted tiene algo? ¿Usted tiene algo pendiente? ¿Le debe algo a alguien? Pues dígalo. Si se está poniendo el nombre de una persona en tela de juicio, pues yo creo que también el Ayuntamiento debería decir algo. Y si no dice nada, yo entiendo que es que no debe nada. Porque si no podría haber tenido muchas oportunidades para poner, pues sí, efectivamente, tenemos aquí una deuda y vamos a pedirla, y vamos a exigirla, y vamos a sancionar. Pues si no está diciendo nada el Ayuntamiento, debe ser también por algún motivo. Aquí hay una parte pública, que es unas irregularidades o no, que se han puesto en un medio de comunicación, y yo creo que esa parte pública, Ángeles ha dado explicaciones, a mí me parece, si son suficientes o no, ahora nos faltaría que el Ayuntamiento dijera algo al respecto. Hay una parte privada, muy importante, si es coherente o no es coherente, yo creo que eso lo deben decidir Ángeles, y lo deben decidir también los votantes de Abra Murcia, si entra dentro de lo que ellos entienden como lo esperado o lo no esperado. En todo caso, queda como una cuestión particular, para mí por lo menos. Y luego hay una cuestión entre paréntesis, que yo quisiera decir, pero no en nombre del Partido Socialista. Si se puede aquí hablar el nombre de uno mismo, pues a mí también me gustaría decir, entre paréntesis, sin que se le atribuya absolutamente a nadie, sino a mí mismo, que a mí esta situación no me está gustando nada. Vivimos en un sistema democrático que nos parece muchas veces como si es algo que no tuviéramos más remedio que tener una democracia en funcionamiento. La democracia es difícil de mantener, está siempre en un equilibrio. Y yo creo que hay que ser muy exigente con los políticos, pero al mismo tiempo también muy respetuosos como personas que son. Y hoy hay algunas fotos de viviendas que a mí no me gustaría... ¿A ti te parece que se ha tratado de forma irrespetuosa por parte del periódico que ha vertido las informaciones a la concejala? Mira, yo como vengo de ciencias, los de ciencias, esto de las casualidades no nos lo solemos creer. Cuando se produce una casualidad solemos pensar, vamos a ver si encontramos una causa. Cuando se produce una casualidad buscamos la causa. ¿Bien? Que hace unas semanas... No, no, pero te respondo ahora. Vale, vale, vale. Que hace unas semanas el tema fuera un club náutico y unos proyectos de un club náutico y unos días más tarde, ahora es la casa que no tiene nada que ver con el club náutico, al principio, pues a mí me sorprende esta situación. Y yo no dormiría a gusto si no dijera que a mí no me está gustando nada lo que está ocurriendo y que quiero decir aquí públicamente, pero por favor, entre paréntesis, que lo digo yo, que Ángeles Moreno-Micol tiene mi apoyo personal. Bien, pues que le ha dicho. Yo solo quiero decir. Sí, sí, no, no, te voy a dar paso, claro que sí, Alicia. Pero no me has contestado la pregunta, ¿eh? ¿Cuál era? Yo te he preguntado si consideras que el periódico que ha vertido las informaciones, o sea, el diario La Opinión, si consideras que las informaciones que ha vertido sobre... Te voy a preguntar de otra manera, para no ser tan duro. Si consideras que ha sido incorrecto, que ha sido inexacto, que ha sido injusto incluso, si me apuras. Estoy convencido, si cualquiera... De nuevo voy a responderte directamente a la cuestión. Ya, me imagino, a todos le dejo que hable, Carlos. Si no me quieres responder... De nuevo no te voy a responder a la cuestión. Con la claridad que a ti te gustaría. Pero si a cualquiera de los que estamos aquí... A mí no, eh. A la gente que te está escuchando también le gustaría. Si a cualquiera de los que estamos aquí nos pusieran una lupa en nuestra cabeza, muy posiblemente quedaríamos muy mal. No te ha gustado la actuación, eso yo lo digo yo. Ya pongo yo las palabras por ti, no las has dicho tú, pero las voy yo. Me parece, yo no he terminado de entender... Pero estáis en el ojo del huracán, es que es inevitable, ¿no? De alguna manera. Ella tiene que dar explicaciones, pues oye, te la están poniendo encima en la letra impresa, pues tienes que dar explicaciones. De hecho, cuando llegáis al ayuntamiento, lo primero que sos... Una de las primeras cosas que se os pide es que hagáis una declaración. Por supuesto, nuestra declaración de... no sé cómo se llama, declaración de bienes, la presentamos el primer día y la declaración de la renta la presentamos año tras año. Por lo tanto, ahí están. Pero a ti que hayan aparecido fotos de su casa no te ha gustado. A mí me ha parecido... a mí no me parece correcto. Desacertado. A mí no me parece correcto, porque a mí no me gustaría que las fotos de mi casa salieran en la prensa. Hombre, y más teniendo en cuenta y me meto más... no te estoy respondiendo, pero me estoy metiendo en profundidad, creo, ¿no? Y más cuando se trata de una concejala que no tiene ninguna responsabilidad de gobierno. Es decir, que nadie puede decir que Ángeles Moreno-Micor está tomando decisiones... Aprovechando la maquinaria del ayuntamiento en su propio beneficio. Es difícil, porque ninguno de los que estamos aquí me lo marco. Tenemos esa capacidad de tomar decisiones aprovechando la maquinaria del ayuntamiento. ¿Pero crees que hay grados de responsabilidad, entonces, en ese punto, tal y conforme lo explicas? ¿Grados de responsabilidad por parte de quién? De los concejales. Entiendo que, según la diferenciación que haces, hay unos grados de responsabilidad. Los concejales tenemos que dar, claro que sí, tenemos que ser transparentes. ¿Crees que tienen que ser más transparentes los del PP que los del PSOE? No, 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 cualquiera. Cualquiera, es una responsabilidad personal. El tema está en que en el momento donde te acusan de algún tipo de enriquecimiento, pues bueno, pues es más fácil que te hayas podido enriquecer. Claro, si eres el gobierno. Teniendo delegaciones caros, teniendo delegaciones de competencias que si no las tienes. Ahora le dejaría a Marco Antonio que responda, no sé si tiene que aportar algo más ciudadanos a esta película. No, bueno, pues básicamente nosotros opinamos, pues en este caso opinamos igual que el Partido Socialista, que si se advierte en una serie de acusaciones, pues si está empañado o está en medio en nombre del Ayuntamiento, el Ayuntamiento tiene conocimiento de que se han cometido irregularidades o legalidades, pues debería actuar, sea concejal, sea diputado, sea paseador de perros o sea quien sea. A ver, ¿eh? Bueno, no oficio el paseador de perros. Claro, a ver, a Alicia. Sí, 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 no, 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 hombre, Alicia, tranquila, que faltaría más, sabes tú que tiene... Lo voy a hacer por el orden que entiendo que es el correcto, que es que hable Sergio, lo hablas tú y ya por último si se tiene que pronunciar el Ayuntamiento, mejor lo haga Marco Antonio. Sergio, adelante. Últimamente, unirme a declaraciones, que yo creo que Enrique es reflexión, creo que compartida, y sobre todo, ya lo dije, a mí no me gustó nada que saliera la casa de una compañera, la casa donde vive con sus hijos, creo que eso fue una invasión total a su intimidad. Creo además que en la noticia quizá hay algún dato personal que habría que ver cómo ha sacado, porque un concejal, por el hecho de ser concejal, no deja de tener sus datos personales tan protegidos. De hecho, en el registro del Ayuntamiento, las direcciones, por ejemplo, están tachadas. ¿Las? Las direcciones están tachadas. Ah, claro, sí. Te pone inmueble tal valor, pero no hay dirección para proteger el anonimato y la conciliariza que tienen todos los ciudadanos. Con lo cual yo me uno a que creo que hay quizá una presión excesiva sobre la concejana Ángeles Modeno-Micol y creo que eso además ha creado un ambiente muy tenso en el Ayuntamiento. Yo espero por ella y por lo que nos queda, el año y pico que nos queda, que se pudiera solucionar. Alicia, faltaría más. Sí, bueno, yo sobre este tema resulta cansino realmente porque llevamos ya un mes y medio desmontando los relatos que se están construyendo en relación con nuestra concejala desde un medio de comunicación, desde un periódico. Desde el diario La Opinión. Sí, bueno, en fin, yo lo primero que tengo que decir es que respeto muchísimo la profesión de los periodistas y a todos los medios y además creo firmemente, como dice Enrique, y también que un representante público, todos los ciudadanos, también los periodistas, todos los ciudadanos tenemos, y más los representantes públicos, lógicamente estamos sujetos a rendir cuentas, a dar las explicaciones que se nos requieran ya desde luego si hay alguna sospecha de que uno está haciendo algo mal o, porque además en el caso de Ángeles, curiosamente, casi todo se refiere a cosas que no tienen nada que ver con su actividad como política, pero bueno, si hay la más mínima sospecha de que uno está haciendo algo mal, pues desde luego, por supuesto, hay que exigir explicaciones. El problema es, cuando se genera un relato, se generan sospechas, uno da explicaciones con documentación y con todo y esas explicaciones no valen y entonces el relato continúa. ¿A quién no le valen? Al medio, a ese medio en concreto, porque todos los demás en principio no tienen problema, todo el mundo que ha querido ha visto la documentación, tanto en las primeras acusaciones que, insisto, se están hablando de delitos graves en el primer caso y en este segundo caso se ha llegado a decir que lleva años sin pagar el IBI por su piscina, cuando es absolutamente falso, porque como ya se ha dicho y se explicó en su momento Ángeles ante la prensa y ha enseñado los documentos a todo el mundo que se los ha pedido, no puedes pagar un IBI por una piscina, cuando en la obra, el fin de obras en el año 17, pues obviamente el recibo del IBI te llega en el 18. Debe ser que la persona que hizo la noticia de eso no lo sabía y decía que es que había que pagar el IBI desde que te dieron la licencia. Es que es absurdo todo, pero bueno. Después se le ha dicho que si es que está pagando agua de aperos o no sé qué, que por lo que yo he podido saber después, porque estas cosas uno tiene que informarse, resulta que el agua de aperos, la diferencia es que solo pagas agua. Cuando Ángeles y enseñó sus facturas el otro día paga agua domiciliaria y paga en su recibo el agua, el alcantarillado, el canon de basuras, todo absolutamente igual que cualquier persona. Entonces, como ya decía el otro día en una entrevista que le hicieron, ya solo falta que escarben, que sigan escarbando hasta en su expediente sanitario, en fin, no sé ya qué es lo próximo que nos vamos a encontrar, porque no me cabe duda de que nos vamos a seguir encontrando cosas. Tal y como lo que estoy aprendiendo en este mes y medio, lamentablemente, quizá la parte más fea de ciertos entramados en donde se mezcla política, se mezclan medios de comunicación y se mezclan intereses. Pero a mí me gustaría en este caso, yo creo que por nuestra parte o por parte de Ángeles, porque además hablamos de cosas personales suyas, que a nosotros nos explican, nosotros lo vemos, examinamos la documentación y luego la ofrecemos. Ofrecemos la explicación por nuestra parte, el asunto está zanjado, pero sí hay algo que no está zanjado y que yo creo que deberíamos reflexionar. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué está ocurriendo esto? Es una buena pregunta. ¿Por qué creéis que está ocurriendo? Pues no lo sé. Yo tengo mis teorías, no las voy a decir aquí, pero creo que es la pregunta que todos nos deberíamos hacer. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Cuál es el objetivo de todo esto que se está publicando en los medios? Es muy respetable lo que dices de que no quieras decirlo, pero tengo que decirte también que sería saludable que lo hicieras, porque si dices esto y a continuación dices lo que has dicho, que no lo voy a repetir porque lo acabas de decir hace dos segundos, creas una especie de ambiente poco saludable, yo diría. No, no, no es mi intención en absoluto, no es mi intención, me hago aquí a la mesa esa pregunta porque es la que yo me estoy haciendo. Sí, pero estás dejando encima de la mesa una serie de, estás insinuando alguna serie de cosas que igual no suenan bien. No insinúo a José Augusto, me lo pregunto, puedo aventurar alguna respuesta, pero es que me llama la atención el encarnizamiento, me llama la atención cómo se dan las explicaciones, se enseñan los documentos y se sigue. No sé, me llama la atención, no sé a qué se debe. Sinceramente es que no lo sé. Lo que pasa es que lo de las teorías, que a mí me parecen todas súper respetables, de verdad que lo digo, a mí lo de las teorías conspiratorias al final es que pasa un poco como lo que le preguntaba antes a Enrique, ¿no? Decir si tienes que decirlo claro, porque si no, si lo dejáis encima de la mesa pero solo por encima, va a ser peor, porque estáis alimentando al bicho de esa manera. Sin embargo, si sois concluyentes, si sois contundentes y si decís las cosas definitivamente claras, tal cual tiene el nombre del programa, que es las cosas como son, vais a despejar muchas incógnitas y de verdad si hay alguien que debe de tener miedo. Entonces ya verás cómo nos entra. No, pero es que no se trata, yo no lo pongo en esos términos, yo no estoy hablando ni de miedo ni de no miedo. Bueno, lo que estoy diciendo es que… ¿Tú lo que estás diciendo es que hay algún interés? No, sí, no, no es que haya tanto un interés, sino yo lo que estoy diciendo es que creo que deberíamos reflexionar un poco, porque creo que se están, en este caso y en otros, que a veces han ocurrido… Que ha dicho que porque se ha encarnizado… Claro, yo creo que hay encarnizamiento, creo que se están traspasando ciertos límites. Por parte de… Y luego creo que se está generando una situación de indefensión a una persona que ha sido sometida a un escrutinio público, un linchamiento público y que creo que ha dado explicaciones, ha entregado la documentación a los grupos políticos, a la prensa, en fin… ¿Y cuál creéis que es el camino entonces para acabar con esto? ¿Y la situación de indefensión? Porque debe de haber algún camino. Entonces, si tú tienes en la cabeza que se está haciendo todo eso, no tú a título personal. No, no, sí, es todo… Tú a título personal y también como el partido y como lo tiene Alice y el resto de compañeros del partido. Pero si de verdad tenéis claro o pensáis que hay algún objetivo donde se produce ese encarnizamiento y por parte de alguien lo que tenéis que hacer es denunciarlo, porque si no, lo dejáis ahí y la gente dirá, bueno, sí, pero es que si no habláis claro y al final no decís quién tiene ese objetivo y quién tiene ganas de hacer daño. No, 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 yo no quería decir eso, no quería decirse, José Augusto, lo que quería decir… O sea, lo que yo me pregunto es por qué está pasando esto. Eso es lo que yo me pregunto, por qué está pasando esto… ¿Tú sabes por qué está pasando? ¿O crees saber por qué está pasando? No, no, pero empiezo a pensar que aquí, no sé, lo que está ocurriendo realmente es eso, que bueno, que insistiendo, yo parto de la base del respeto absoluto hacia el trabajo de los medios y sobre todo de la exigencia absoluta de transparencia y de asumir los errores que uno puede haber cometido o las cosas que haya hecho mal. Sí, pero esto ya te parece excesivo, por todo lo que has dicho, te parece que además… Me parece excesivo, sí. Y además porque estáis acusando permanentemente al medio de mentir. Y me parece que esto es algo que tiene que ver con eso de con medias verdades construyes un relato y luego que quizá no es el efecto que se provoca, pero es verdad que es lo del difama que algo queda. Entonces yo, y lo dijo Ángeles también y lo ha dicho ahora Enrique, lo que yo creo es que si hay alguna sospecha, después de todas las explicaciones, de toda la documentación, si hay alguna sospecha de que hay algo irregular, que estamos hablando en este caso de tener un IBI desde el año 2017, de lo que sea, y de tener una casa de apero, las dos cosas son falsas, pero bueno… El agua, el agua. El agua, perdón. Que no se pague, porque entiendo que ahí lo que se quiere sugerir es que no se está pagando lo que se debe. Si después de las explicaciones de la documentación tú sigues pensando eso, pues lo que tienes que hacer, como dijo la propia Ángeles, y acaba de decir Enrique, pon la denuncia donde estimes oportuno. Y da a la gente la posibilidad de, en el sitio donde se deben denunciar esas cosas, llevar la documentación, defenderte, en fin, es que… Y lo mismo que estarán pensando ahora muchos que nos escuchan, y que ya os lo pregunté yo en la rueda de prensa aquella famosa, ¿por qué no emprendéis acciones contra el periódico si lo estáis acusando permanentemente de mentir? ¿Cómo, cómo? Perdón. Digo, vosotros estáis acusando permanentemente al periódico de mentir y de establecer una lucha encarnizada, como tú acabas de decir aquí. No, yo no estoy diciendo que el periódico está mintiendo. Yo lo que estoy diciendo, y hemos dicho desde el comienzo, es que creo que el periódico, en algunos de los casos de las informaciones y de las documentaciones a las que ha aludido, eran documentaciones que no tenían completas, o que contenían errores, o que se ha hecho una interpretación que no sea justa a la realidad, como se ha podido comprobar con la documentación. Sí, yo entiendo que se quiera ser prudente y no ser excesivo, pero si el periódico está publicando que no tiene cédula de habitabilidad y que tiene el agua como cuarto de aperos, y vosotros decís que sí tiene cédula y que sí el agua está de forma correcta y lo de la licencia para construir la piscina, etcétera, todo está correcto, entonces evidentemente, según vosotros, el periódico está mintiendo. Es que las cosas son o no son. Es decir, hay algunas que son grises, es verdad, es innegable, pero hay otras que son blancas o negras. Yo entiendo, yo no sé si el periódico, pero vamos a ver, si al periódico le llega una información que le dice, no ha pagado el IBI desde el 2015, el IBI de la piscina, esa información no es correcta, porque no tenía que pagar el IBI de la piscina desde el 2015. De forma incorrecta, pero lo están mintiendo. Igual te han dado mal la información. Pero si es así, entonces… Entonces nuestra voluntad es poner sobre la mesa la información correcta, para que se vea que eso no es así. Bueno, no, la mía, la de Ángeles. Sí, bueno, yo creo que de verdad, en fin, yo si es que si alguien me acusara de algo y puedo demostrar que es absolutamente falso, pues no voy a andarme por el camino más corto, o sea, voy a ir, no sé si es el más corto o el más largo, pero voy a ir muy recto. Y si entiendo de verdad que en este caso se está faltando a la verdad sobre una competencia en particular y se está poniendo en duda mi nombre, no sé. Yo insisto, creo que no termináis de decir las cosas y eso es lo que no me parece positivo. Lo respeto absolutamente, Alicia, estás en tu derecho de no añadir nada más. Bueno, en cualquier caso, en lo que tiene que ver con los ataques a la actividad o a la casa o a la familia privada de Ángeles, a cómo se han filtrado ciertos datos que en principio son datos que están protegidos, que son datos privados, datos que se han dado sin disociar. En fin, hay muchas cosas ahí que habrá que mirar y ella tomará, por supuesto, a título personal las medidas que considere. De hecho, ya lo está tomando y desde luego, pues probablemente en unos años sabremos que todo esto ha tenido un efecto, porque efectivamente todo esto tiene efecto sobre el buen nombre de las personas, sobre la imagen, sobre tu o no, sobre tu familia, sobre otras personas que no eres tú y que no son políticas, que puede ser su marido, sus hijos, su dirección privada, puestas, cargos... Pues por eso digo, Alicia, por eso digo que hay que reaccionar, si todo eso es así como estás diciendo, que yo, insisto, aquí escuchamos tu opinión absolutamente libre, pues lo que hay que hacer es responder con la contundencia más grande que se tenga y ya está. No, si ella va a responder con contundencia. Pues ya está. Ya lo ha dicho. Marco Antonio, ¿hay algo que decir por parte del Ayuntamiento y por lo que señalaba fundamentalmente Enrique Ayuso y Carlos Peña Fiel? Hombre, yo, más que seguir un poco lo mismo que comentábamos hace 15 días cuando salió también ya este tema, yo, a mí no me gustan tampoco estas publicaciones de ataque personal a una persona, sencillamente porque es político, ¿no? Porque llevamos muchísimos años de denostar a los políticos, a la función del político, por ser político tienes que ser un corrupto, pero también es cierto porque, bueno, desde muchas opciones, muchos partidos y muchos medios de comunicación han utilizado eso para vencer a un adversario, ¿no? Un adversario con una buena imagen de gestión, pues como la parte de gestión no se puede atacar, pues atacar por ese lado, que como ha dicho, que es muy fácil, es muy fácil sembrar la duda, porque luego cuando demuestras que es falso, que no había nada, pues ya nadie ni se acuerda, aparte de eso no se publica. Yo, la verdad que mi partido se ha visto totalmente perjudicado por eso, aquí se da por hecho, sí, el Partido Popular, si lo han dicho aquí muy alegremente los compañeros, es corrupto, ¿no? Una cantidad de acusaciones a lo largo de los años es brutal, en algunos casos es cierto, en algunos casos es cierto, pero bueno, porque la gente en cualquier organización puede tener algún caso de corrupción política. Nosotros, como mayoría absoluta en la inmensa mayoría de los ayuntamientos, con decenas de miles de concejales, pues proporcionalmente es fácil que tengas a alguien que realmente haya hecho algo incorrecto. y sobre todo, gestionando cosas es como puedes estar, pues cabe la posibilidad de que alguien te pueda acusar y por tanto, el que lleva haciendo muchas cosas, mucho tiempo, pues está ahí en el ojo de huracán y te pueden estar imputando, imputando, imputando de manera constante, digo, como partido, ¿no? Luego hay que ver esas imputaciones, cuántas realmente a lo largo de estos años han acabado de condenar, que seguro que las hay, evidentemente, porque hay gente que no todo lo ha hecho bien, ¿no? Pero creo que estamos, esto al final es un resultado de una lucha barriabajera, al final, esto de estar vendiendo asuntos personales, de por el hecho de que ser concejal, pues ya cualquier cosa que hagas tiene que estar en el punto de mira y sobre todo eso bajo un bando, dando por hecho que el del otro, todo lo que haga va a estar mal y sobre todo eso difamando, que al final lo que hace nos perjudica a todos, a los que estamos en política, a los que creo que en el caso de que estamos aquí, pues es algo vocacional, yo considero que este trabajo, no me atrevo a llamarlo a profesión, porque creo que el tiempo que estamos dedicando a la política es una oportunidad de hacer las cosas mejores por tu ciudad, por tu región, por tu país y no creo que el porcentaje de gente que lo haga por lucrarse tiene que ser mínima, que lo hay, evidentemente. Pero la mayoría de los que estamos aquí lo hacemos por una vocación de servicio, una profesión, ya digo que no quiero decir, no me gusta mucho la palabra profesión, pero mientras que la ejercéis está siendo una profesión. Efectivamente, preciosa es algo que, bueno, yo creo que el caso de la mayoría de los que estamos aquí, que hemos estado en otros ámbitos de la vida, en asociaciones, ayudando, al final es algo vocacional que te motiva, te recompensa hacer cosas mejorando a, digamos, tu ciudad y sobre todo pues a tus vecinos, conseguir que tengan una vida más fácil y conseguir mejores para ellos. Pues ya está, pues hemos terminado, porque me he quedado sin tiempo, no sé si habéis dado cuenta, pero ya vamos aquí una hora cascando aquí, no paráis, no me dejáis tiempo ni hacer publicidad. Yo solamente quiero añadir una cosa al respecto, a mí desde luego todo esto me parece feo y desagradable, como le parecería a cualquier persona normal, estoy hablando ahora del caso de Ángeles Moreno-Micola. Lo que sí digo son dos cosas, la primera, no puedo pensar nunca desde luego que ningún profesional, ya no digo un periódico, en este caso la opinión, sino que ningún profesional del periodismo va a publicar ninguna información sobre nadie, sea un político o sea un bombero o sea lo que sea, de forma mal intencionada. Eso creo que se debe dejar claro encima de la mesa y entiendo que así lo piensan y con el silencio de ellos rubrico el resto de componentes que están en esta mesa del estudio de la radio. Eso lo primero. Y lo segundo, insisto, creo que es fundamental la contundencia a la hora de actuar contra lo que presumiblemente se entiende que son informaciones, vamos a llamarlas, inexactas, incorrectas o falsas, según cada uno quiera ponerle el calificativo que estime conveniente. Y por supuesto que si de verdad desde algún partido político se atisba, se intuye, se cree, se piensa o se opina que puede haber alguna mano negra detrás que gestiona todo esto con una mala intención determinada, yo no me andaría por las ramas, sería triplemente contundente. Si no, va a ser muy difícil que se ponga solución a este tipo de cuestiones. Porque si de verdad esa mano negra existe, la única fórmula para acabar con ella es denunciarla. Y sin embargo, si solo, insisto, dejamos la sombra de la sospecha sobre lo que tal vez, quizá, puede ser, esté ocurriendo, lo vamos a tener muy difícil para erradicarlo. Era lo único que quería decir para cerrar. Si hay alguien que quiere añadir algo, por favor, yo escucho, encantado de la vida, y si no, nos vamos. Pues nos vamos. Lo dejamos aquí. Alicia Morales, gracias. Buenas tardes. Podríamos hablar horas y horas, ¿no? Pero yo a mí me gustaría hablar de forma más abstracta y no tan particular, pero yo creo que no es lo mismo. ¿A qué te refieres con abstracta y particular? Me gustaría hablar más en general y menos de lo particular, a mí, personalmente. Más en general y menos del caso Ángeles Moreno. Bueno, pero es que es un caso que está ahí también y que nos preocupa a todos. Bueno, hay un caso importantísimo que es el de la... Ese sí que tiene construcciones ilegales, falta de licencia de actividad, la UCAN y de eso la vi habla. Podríamos haber hablado de eso, que hubiera sido un debate interesante. Creo que no es lo mismo, creo que no es lo mismo. Haber cometido una irregularidad en el caso de que se hubiera cometido fuera de la política, que cometerla en el ejercicio de la política. Creo que no es lo mismo. Desde luego no es lo mismo. Y segundo, creo que tampoco se debe sobrepasar el límite de la privacidad. Yo no he estado nunca de acuerdo, ¿os recordáis la palabra scratch? Yo nunca estuve de acuerdo y ni he participado en ningún scratch. ¿Por qué? Porque me parecía que yo tengo, en un sistema democrático, tengo muchísimos sitios donde quejarme y por lo tanto no tengo que ir a la casa de la persona que... Tú has sido de los primeros que ha criticado aquí cuando la gente iba a la casa de Ballesta. Me pareció mal, a mí me pareció mal y me pareció mal, mira, Roque Ortiz, me pareció mal lo de los ladrillos. Oye, ¿yo qué quieres que te diga? A mí eso me parece que yo tengo muchos sitios donde quejarme, donde poner en evidencia, donde denunciar y hay una rayita porque es tu mujer o tu marido, porque es tu hijo, porque es tu vecino, porque es tu primo. Yo creo que hay una situación y más cuando además en el contexto este no ejerce el gobierno no es que se beneficie de una decisión tomada utilizando la maquinaria de la administración y bueno, yo creo que esto si le damos una vuelta a todos, pero tampoco es fácil a un medio de comunicación corregirle las cosas. No seamos ingenuos, no seamos tan ingenuos. Cuando tú echas mano de la justicia, la justicia te responde, pero no te va a responder el pasado mañana. Pues a lo mejor la justicia te da una respuesta favorable dentro de cinco años, que ya nadie se acuerda. Y lo segundo, que hoy un medio de comunicación tiene su poderío y la verdad es que la gente, y eso lo sabéis vosotros muy bien, lo sabéis muy bien, y eso la gente pues lo tiene también en la cabeza a la hora de dar respuesta. Yo no voy a aplaudir... Y ya me callo porque yo no pierdo nada con este tema de Moreno o Micol, pero me molesta... Has dicho que cuenta con tu apoyo personal. Me molesta que... Es que la democracia no es fácil de mantenerla viva, ¿eh? Y si no echamos una mano todos, pues hay muchos más países que no tienen democracia. A mí ya me conocéis, y como suelo decir casi siempre lo que... Pues decir siempre sería muy... En fin, sería excesivo, pero suelo decir casi siempre lo que me pasa por la cabeza y casi peor, lo que me pasa por el alma, pues lo digo. Me parece que es necesario y que en un momento determinado, cuando alguien ve que hay algo que no es correcto, que no está bien, que no está en la línea, que suceden cosas fuera de lo normal, pues ¡bum! Hay que soltar la mano. Sí, pero te insisto, o sea, además tú fuiste el primero en decirlo. Sí, sí, sí. Y la Ucán tiene edificios ilegales, lo ha dicho Alicia, edificios ilegales y edificios que sabemos ya por vía oficial del propio ayuntamiento que no tienen licencia de actividad. Estamos hablando de una cosa muy seria. Muy gorda, muy grave, eso sí que es grave. Y es que pensad incluso desde el punto de vista de los estudiantes que van a la Ucán, que están entrando en unos edificios que posiblemente... Lo aclaro, se refieren los concejales a que la Ucán, en este caso, según un informe que emite Urbanismo, el concejal de Urbanismo, concretamente Antonio Navarro Corchón, hay ocho edificios que se han levantado de forma incorrecta dentro del campus. Son ocho, ¿verdad? Sí, pero no son solamente los edificios ilegales, que eso fue una cosa que ya denunció... Hablo de los últimos, hablo de los últimos. ...sino ahora sabemos que no tienen licencia de actividad. Claro, al ser ilegales no pueden tener licencia de actividad, es obvio, pero había que ir confirmando. Uno se pregunta cómo es posible que se estén dando clase allí, que se estén implantando nuevos grados, cuando son unas instalaciones que no cumplen esos requisitos mínimos legales. Si os parece bien, os propongo lo siguiente. Dentro de 15 días, si os parece correcto, abrimos la tertulia con ese tema, ¿os parece bien a todos? Sí, perfecto. Lo tomaré con un, sí, gracias. Muy bien. Perfecto. Gracias a los cinco por haber venido, Enrique Ayuso, Carlos Peñafiel, Alicia Morales, Sergio Ramos, el bueno, y Marco Antonio Fernández por el Partido Popular. Gracias a los cinco. Un saludo. Gracias a vosotros. Hasta luego. Pues vemos, Dios mediante, el próximo jueves, Carlos Peñafiel sale disparado y se le estará viendo en el streaming. No pasa nada, Carlos, no pasa nada. ¿Te puedes ir? No pasa nada. Tiene prisa, tiene prisa. Va con prisa, hombre, no pasa nada. Tiene prisa por si lo llaman para algún ministerio o algo. Espérate, que eso a él no le va a pasar, pero a vosotros... Margarita Robles, Margarita Robles, ministra de Justicia. Y dale con Enrique. Acaba de decir Carlos Peñafiel. De Justicia Interior, hay una noticia que habla de eso. Justicia Interior. Justicia Interior para Margarita Robles. Bueno, pues esperado por alguna parte, ¿no? Porque además ella es juez, o sea que tampoco sorprende a nadie que le den esa cartera. Pero es que tenemos ya dos ministros. Bastante razonable. Sí, de momento parece que hay dos. Oye, si nos quedamos hasta las 10 de la noche, igual no hacemos el nombramiento al completo. Van cayendo uno a uno. Es que ha hecho y se lavar. Vamos perdiendo posibilidades, también hay que decir. También, claro, ya las estadísticas juegan vuestra contra. Para cada vez que hay un nombramiento nuevo y no entráis en la quiniela. Gracias a los 5 de nuevo. El lunes acaba aquí, lunes de radio, por nuestra parte. Porque ahora se siguen subiendo más programas y se pueden escuchar en la web de Rob Murcia. Y nosotros el jueves de desmediante a las 6 de la tarde estaremos de nuevo aquí. Ha sido un placer y hemos disfrutado de la tertulia intensa hoy la de concejales. Siempre deja grandes titulares. Si usted se acaba de incorporar, que sepa que el podcast lo tiene en menos de 20 minutos. La rapidez de la radio online. Gracias. Gracias. Gracias.